...todos, de una cosa o de otra, problemas, situaciones, y nosotros estamos aquí para que ustedes se olviden de esos problemas. Pero yo tengo la solución, Dios dice, si ustedes me creen cuando me piden, el milagro está ahí, lo único que quiere Dios es que me crean. Después que no hay ningún problema, después, créanle en el Señor, vamos a ponernos todos de pie, y te vamos a decir, Padre, te creemos que tenemos necesidad de esto, y tú lo sabes, pero te creemos que esto se va a resolver, y se va a resolver. Vamos a ponernos de pie, levantar las manos al cielo. Vamos a orar por mucha gente, vamos a orar para que Dios, que hable en el corazón de Trump, vamos a orar por los hermanos de Venezuela, que están pidiendo libertad. Por Siria. Las horas manitas, las cuas son contigo, sí. No quiero ni pensar que ya me faltas tú, no quiero ni pensarlo, amor. Y acostumbrarte, a ser como un niño. No quiero ni pensar que ya me faltas tú, no quiero ni pensarlo, amor. Dígame la luz en que trabajaré, dígame la estrella que ya miré. Más o menos que me digas no te quiero más, porque esas palabras me hacen mucho mal. Dígame la vida y te demostraré, cuando yo te quise y cuando te amaré. Como es que haya sido para mi el amor, que era lo más lindo que me ha dado Dios. Señor, yo quiero pedirle que bendigas a cada uno de los que están aquí presentes. Que bendigas a su familia, no importa donde se encuentren. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, que es sobre todo nombre. Y el pueblo de Dios dice, ¡Amén! No quiero ni pensar que ya me faltas tú, no quiero ni pensarlo, amor. Y acostumbrarte, a ser como un niño. No quiero ni pensar que ya me faltas tú, no quiero ni pensarlo, amor. Pídeme la luz en que trabajaré, dígame la estrella que ya miré. Más o menos que me digas no te quiero más, porque esas palabras me hacen mucho mal. Pídeme la vida y te demostraré, cuando yo te quise y cuando me amaré. Como es que haya sido para mi el amor, regalo más lindo que me ha dado Dios. Pídeme la luz en que trabajaré. Más o menos que me digas no te quiero más, porque esas palabras me hacen mucho mal. Pídeme la luz en que trabajaré, cuando yo te quise y cuando me amaré. Como es que haya sido para mi el amor, regalo más lindo que me ha dado Dios. Pídeme la luz en que trabajaré, cuando yo te quise y cuando me amaré. Pídeme la luz en que trabajaré, cuando yo te quise y cuando me amaré. Rivo la felicidad Yo sé que nunca Nadie más podría amar Porque la quiero Tenerla Por eso, pari, por favor Dame tu mano Y continuemos Siempre así Después de todo, ¿qué más Te puedo pedir? Si soy feliz, no invertí A ver todo Ya me faltó Que Dios me ayude A morir Ya que no volveré a ser En nuestra vida París Sin ti, París Sin ti, París Si estoy viviendo Por mí Muchas gracias Muchas gracias No me olviden Dios los bendiga Dios los bendiga A todos Gracias Ay, es mi amor Solo con ella Vivo la felicidad Yo sé que nunca Nadie más podría amar Porque la quiero Porque la quiero De verdad Y ya me faltó Que Dios me ayude a morir Y aquí no volveré a ser En esta vida París Sin ti, París Sin ti, París Si estoy viviendo Si estoy viviendo Por ti Gracias Gracias, gracias Dios los bendiga Hasta siempre Ahora viene nuestro querido King Grave Gracias Gracias